Hola, bienvenidos a la sala 1 de Economía. En esta ocasión vamos a resolver un examen parcial de la asignatura de Economía de Primero Bachiller. Os voy a mostrar el tipo de exámenes que pongo. No obstante, lo iré luego poniendo en el encerado. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues tengo la idea de que este canal que he abierto en Youtube tiene que divulgar el conocimiento a los niveles que sean porque la gestión de conocimiento debe ser abierta para todos. Yo creo que la formación, el know-how, la capitalización del factor humano debe estar accesible a todo el mundo. Por lo menos soy el ferviente creedor de esa idea. El otro día me pasó una cosa, estaba grabando una sesión en la sala de antropología y quería poner un vídeo, quería hablar sobre los grupos étnicos, quería poner un vídeo en el que se representaba la jaca, el baile tribal del pueblo maorí en la semifinal de la Copa del Mundo de los All Blacks de rugby y cuando intenté anexarlo al vídeo completo me decía que no podía porque había derechos de imagen, había incluso algún país en el que no se podía poner esa danza, entonces pues tuve que quedarme con tres cuartos de nariz. Entonces lo que intento es poner la gestión de conocimiento al acceso de todo el mundo, sea más o menor nivel el que yo tengo, pero bueno, como os digo, es la filosofía de este fondo. Bueno, este examen tiene dos partes, como la pago aquí en Asturias, una parte práctica que vale cuatro puntos y una parte teórica que son tres preguntas cortas de dos puntos cada una, llegar a diez. Entonces, la parte práctica es un punto umbral y productividad que cuenta así, dice, el Radio Sporting de Gijón, posiblemente el mejor equipo del mundo, yo soy de Sporting, otros que han de Oviedo, el Madrid, el Barça, vende camisetas en su plantilla a 75 euros. Precio de venta son 75 euros. Tiene unos costes fijos de 765.000 euros y su precio de compra de materias primas son 40 euros. Lo que se pide es el punto umbral. El punto umbral, recordad que es aquel en el que los beneficios son iguales a cero, empieza a ganar pasta a partir de ese punto umbral. Luego, ¿qué ocurrirá si vendiera 25.000 camisetas? Si tendría beneficio o pérdida. Y luego, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 50.000 euros? Bueno, la gráfica del punto umbral, que es bastante interesante dibujarla porque nos va a solucionar el apartado, por ejemplo, C, si el punto umbral es mayor o menor de esta cantidad, ya sé que voy a tener un beneficio o una pérdida. Estos serían los costes fijos, estos serían los costes variables, los costes totales y en rojo voy a marcar el ingreso total y esta cantidad que está aquí sería la cantidad del punto umbral. Recordemos que en el punto umbral, cuando el beneficio es igual a cero, el ingreso total es igual a coste total y la fórmula directamente sería que los costes fijos partido del precio de venta menos precio de compra me daría ese punto umbral. O sea, son 765.000 partido de 75 menos 40 y esto no vamos a perder tiempo operando, serían unidades. Serían camisetas que debo vender para empezar a ganar pasta. Si por ejemplo son 60.000 camisetas, la 60.001 ya empezaría a ganar dinero. El apartado B. El apartado B me dice que qué pasaría si vendiese 25.000 camisetas. Pues tengo que sustituir la Q de la fórmula por 25.000. El beneficio es igual a ingreso total menos coste total, lo que es lo mismo, precio de venta, que son 75.000 por 25.000 menos costes fijos, son 765.000 más 40 por 25.000. Y estos serían euros. Lo que nos dice serían euros. Si es positivo, esta cantidad sería mayor que esta, si pose negativo, serían pérdidas. Si el apartado C me dice cuándo tendría que vender para tener unos beneficios de 50.000 euros. Entonces yo tengo que buscar la Q, sería despejar la Q para conseguir 50.000 euros. Bueno, pues sería 50.000 igual a 75 por X menos 765.000 más 40 por por Q, perdón, o X igual. Paso esta parte para aquí, sería 815.000 partido de 75 menos 40 igual a Q la cantidad que deberíamos vender. Esto sería la parte 1 de la práctica de este examen. La parte 2, que está aquí abajo, sería la productividad. Me dice, si el producto total de camisetas al año son 750.000 y trabajan 100 personas, en economía los trabajadores se denotan como él, que trabajan 1.200 horas al año, se pide la productividad de la empresa, la vamos a anotar como 0 porque luego va a pedir una aseguración de la productividad. La productividad es siempre el producto total partido de L por número 1. Si fuese en máquina sería K y sería lo mismo. Bueno, pues sería 75.000, 750.000, perdón, 750.000 partido de 100 por 1.200, que son las horas. Creo, me parece que salían 6,25 camisetas por trabajador y hora. El apartado B me dice, si al año siguiente se prevén un producto total de 845.000 camisetas, se contratan 10 trabajadores, luego serían 110, y se trabajan 100 horas más, serían 1.300, se pide calcular la nueva productividad. Bueno, pues sería 3 cuartos de lo mismo, sería extrapolar este valor al año siguiente, 845.000 partido de 110 por 1.300, que creo que salían 5,9 camisetas por trabajador y hora. Muy bien. Y ahora el apartado C, lo pongo aquí porque igual ahí abajo no se ve, se pide la tasa de variación de la productividad, que siempre es la productividad del año 1 menos la productividad del año 0 y por 100. En nuestro caso sería 5,9 menos 6,25 partido de 6,25 y por 100, que me parece que salía menos 5,2 por 100. Habría una pérdida de productividad respecto al año anterior. Estos serían los cuatro puntos del apartado de la pregunta. Este tipo de ejercicios es el que también se pone en la PAU, por lo menos en Asturias, creo que en otras partes de España también, porque hay una parte que aparece en primero y en segundo del bachiller. Voy a por avilcerado para realizar la parte teórica, que como os decía, son tres preguntas relativamente cortas, que valen dos puntos cada una. La primera es una definición corta, que es la definición de economía, y una un poco más larga, que es la de frontera de posibilidades de producción. Bueno, recordar que la economía era la ciencia que estudiaba el comportamiento de los seres humanos, la ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos, como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Eso sería la definición de economía. Y la segunda parte es la frontera de posibilidades de producción. Recordar que la frontera de posibilidades de producción lo que nos definía era el nivel de máxima eficiencia productiva de una economía o de un país determinado, en un momento determinado, y en función de una tecnología de ese momento. Y se limitaba, digamos, la complejidad a dos tipos de bienes, el X y el Y. Entonces, esta sería la frontera de posibilidades de producción, pues de la nación que sea, en el momento que sea, en función de la tecnología dada. Y según estos datos, podríamos encontrar tres tipos de puntos. El punto A, el punto B, que sería de máxima eficiencia sobre la curva, y luego otro punto C, que tiene unas características determinadas. ¿Qué pasa en el punto A? En el punto A, pues hay el faro de recursos. O sea, los recursos que existen están mal utilizados. Por ejemplo, habría paro, la tecnología no estaría bien utilizada, no se podrían aprovechar los avances tecnológicos en la mejor condición de eficiencia y eficacia. Y la única posibilidad para mejorar sería lograr el efectivo uso de los recursos productivos. Nos desplazaríamos a esta frontera de posibilidades de producción. Y luego tenemos el punto C, que son puntos inalcanzables. Inalcanzables para el nivel de tecnología que nos encontramos en este momento. La única forma de desplazar hacia el punto C es conseguir que, a partir del desarrollo tecnológico, la frontera de posibilidades de producción se desplazase hacia afuera. Es decir, que se produjesen inversiones en investigación básica por parte del gobierno para que las empresas pudiesen aplicar toda esa tecnología a limas de masiva. Por eso en algunos vídeos, tanto en esta sala como en la otra, decíamos que uno de los objetivos que debe tener un gobierno que pretenda desarrollar una economía, aparte de incrementar el nivel de renta para que se incremente el consumo, es conseguir un mayor despliegue de recursos económicos para mejorar la tecnología y también conseguir la formación del capital humano de las personas. Esta sería la primera pregunta. La segunda, esa la vamos a comentar de palabra, es el sistema de economía mixta. Bueno, pues recordad, cuando hablamos de los sistemas económicos había, aparte del sistema tradicional, tres más, el capitalista o de libre mercado, que se basaba en la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Luego estaba en la economía centralizada o comunista-socialista, que eran economías que nunca se habían dado en regímenes democráticos, que se caracterizaban porque el Estado determinaba todos los, a partir de planes quinquenales o trienales, todos los precios y todas las cantidades que se deberían vender en una economía durante un periodo de tiempo. El problema es que como todo estaba marcado, no se invertía en imas de masiva porque incrementaba los costes y si se incrementaban los costes no se lograban los objetivos y no se llegaba a la subvención estatal. Y luego, como se vio que tanto una como otra tenían un montón de problemas, por ejemplo la de libre mercado, pues había grandes oscilaciones que llevaban a grandes periodos de crecimiento, pero grandes caídas en crisis estructurales como la que desgraciadamente estamos padeciendo ahora, o existían grandes bolsas de pobreza, o existía gran polarización entre ricos y pobres, pues se establecía lo que se llamaba la convergencia. La teoría de convergencia de sistemas, que es el título de un libro de George Dalton de 70 y algo, que analiza estos sistemas económicos, también el de la autogestión yugoslava, que era un modelo un poquitín distinto al que tenía en los países detrás del telón de acero, pero desgraciadamente al morir tito, pues ya sabes lo que pasó, hubo conflictos étnicos, se terminó todo con otros años. Bueno, la economía mixta lo que intenta es permitir que el Estado interverga en la economía para eliminar todos los abusos de poder, aquellos grupos que por cualquier capacidad pudiesen utilizar la información a su favor o que tuviesen la capacidad tanto simbólica como real de utilizar el poder para evitar que los demás accedan de una manera libre a los recursos. Bueno, pues es conseguir que el Estado intervenga para evitar todos esos problemas, conseguir que pueda haber una correcta asignación de recursos, de asignación de bienes y servicios, que exista, pues por ejemplo, equidad en el reparto, equidad no es igual, no es lo mismo que igualdad, igualdad es a todo el mundo lo mismo y equidad es en función de lo que cada uno aporte o lo que cada uno haga por conseguir aquello que en el fondo se merece. Y luego también en tres grandes campos que serían la educación, la sanidad y la seguridad social para evitar que pueda haber esta diferenciación entre ricos y pobres o la aparición de nichos de pobreza. Esta sería la segunda pregunta y la última sería el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta, recordad que era como el ciclo de vida del agua, ¿no? Es decir, era lo que nos representaba las relaciones entre todos los agentes económicos que había en una economía. Por aquí estaban las economías domésticas, aquí estaba el gobierno, el Estado en el centro y luego aquí estaban las empresas. Bueno, el Estado mediante impuestos recauda tanto de economías domésticas como de empresas y luego da subvenciones y ayudas para que estos otros agentes económicos puedan realizar sus objetivos de la manera más justa posible, también aparte del tema de legislar todos los componentes que estén en el mercado. Y luego estos otros agentes interactúan por un lado en lo que es el mercado de factores y por otro en lo que es el mercado de bienes y servicios. Bueno, ¿de qué manera? Las economías domésticas ceden factores, ceden o alquilan o venden de vuelta, factores que son capital, trabajo y tierra a las empresas y estas pagan por el uso de factores. Por el uso de estos factores, ¿a quién? A las economías domésticas que se les transforma en renta familiar. Con esta renta familiar, ¿qué hacen? Pues compran en el mercado de bienes y servicios a las empresas que lo que hacen es, por un lado, producirlos, vender y pagar. Y recordar que estamos hablando de un caso de una economía científica, encerrada, que eliminamos las importaciones y las exportaciones. Si introdujésemos el caso de una economía abierta, habría que considerar también importaciones y exportaciones. Pero en el caso más elemental, en el caso en que se aplica el flujo circular de la renta con nuestros agentes que aquí tenemos, esta sería la solución. Bueno, como os digo, esto sería una reflexión sobre un examen tipo que se podría aplicar a un primer parcial de economía en primero bachiller. Espero que os haya parecido interesante tanto a posibles alumnos, como alumnos de otros centros, como a compañeros, como a público en general. Y como siempre, me despido agradeciendo vuestra presencia y hasta la siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.